Como un bocado que en el alma me diera Siento como un bocado que en el alma me diera Ay, ay, cuando te veo salir si tú no volvieras Ay, ¿qué sería de mí? Ay, de mí Ven y bésame otra vez que yo no sé qué tiene ¿Quién tiene? Ni lo que sería de mí si te llamo hoy no viene Pinto mi cuarto del color de tu cara Solo pinto mi cuarto del color de tu cara Ay, 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 verde Cuando te espero, ven, negro Cuando tú me faltas y me faltas a tú Ven y bésame otra vez que yo no sé qué tiene ¿Qué tiene? Ni lo que sería de mí si te llamo hoy no viene Calle del agua, niña, calle del aire Ay, sonora, sevilla, resuena en sus calles Por las calles de la vía Ay, no le vean Voces en el aire, sones de campana Por el cielo van, los flamencos siguen soñando a Triana Brindamos la luz, callan el silencio Un palio viene y va